La Secretaría de Movilidad y el Sistema de Transporte Colectivo Metro informaron que las estaciones de Pantitlán a consulado están cerradas debido a que el accidente causó afectaciones en la malla ciclónica y mientras tanto la red de transporte de pasajeros ofrece un servicio gratuito. Y aquí, aquí precisamente, ¿sabe cuántas horas se lleva todavía de un relajo de los que están circulando por esta importante vialidad de circuitos? Son horas. Por su parte, la Secretaría de Movilidad está coordinando las maniobras para desmontar el puente peatonal y la estructura del metro afectados por el impacto del trailer. Así se encuentra mi compañero José Antonio García. José Antonio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buena tarde. Hola Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta tarde. Efectivamente, un accidente bastante fuerte que se registró esta madrugada. Te voy a mostrar en estas imágenes de mi compañero René Patraca. Han llegado estas grúas telescópicas, son unas grúas gigantescas que soportan 300 toneladas, más o menos unos 50 metros de altura. Y, bueno, pues ellas van a trabajar en estos momentos en esta parte en la que van a desmantelar primeramente esta parte que vemos metálica en color amarillo y que en alguna etapa esta estructura funcionó como pues un, una, una auxiliar para que las personas pues no se arrojaran hacia el paso del convoy desde el puente peatonal. Y ya se desmanteló la primera parte, la que se encuentra, digamos, del lado norte de este puente peatonal. Y en unos momentos más, bueno, van a empezar con esta parte del lado sur. Para esto, bueno, pues han llegado también grúas tipo brigadier que están estacionadas en el sentido opuesto del circuito interior. Esta circulación que va, digamos, del aeropuerto hacia La Raza. Ya únicamente tenemos dos carriles disponibles en este momento. Y, bueno, pues desgraciadamente el chofer que, a decir de las primeras investigaciones que se han realizado, perdió el control, se volcó y se impactó con la base peatonal de este puente. Sí, desgraciadamente, bueno, pues el chofer de aproximadamente 35 años de edad perdió la vida cuando recibía atención médica en el hospital de La Villa. Posteriormente, bueno, pues se han realizado ya algunos trabajos, principalmente en materia vial, para darle salida a esta importante arteria que es el circuito interior. No está cerrada en su totalidad. Hay una reducción de carriles que están incorporando los que están circulando de La Raza hacia el aeropuerto. Los están desviando hacia los carriles laterales. Pero, bueno, pues sí es un problema de tránsito bastante fuerte. Y aquí, bueno, pues le recomendamos a las personas que se tengan que desplazar en esta zona o tengan que ir hacia la zona del aeropuerto, pues utilizar de preferencia la zona del Eje 1 Norte. La zona del Eje 2 Norte también ya en estos momentos y en la parte norte, digamos así, utilizar el Eje 3 Norte para desplazarse a las inmediaciones de la zona de Pantil.